Para mí es importante compartir mis experiencias en un foro como este porque creo que cuando eres auténtico en compartir tus experiencias de vida pues alguien se puede conectar contigo si está viviendo más o menos lo mismo y le puedes ayudar a abrir la mente, abrir el camino, le puedes servir de guía, le puedes dar un consejo entonces creo que cuando nos armamos de valor y nos quitamos las máscaras y platicamos nuestra verdad nos damos cuenta que la verdad es que todos estamos viviendo más o menos lo mismo Crea interés en la sociedad, invita a que se informen, información es la base para cualquier cambio, para cualquier decisión Creo que una mujer actual tiene que tener una apertura para el constante cambio, el constante movimiento en su región o en el medio donde se desenvuelva, creo que eso es básico, tener esa apertura para poder crecer y aprovechar las bondades de donde se encuentran